El presidente de México ha recorrido el país desde hace 20 años. Puebla ha sido el territorio que, junto con todas las entidades de México, lo ha conocido y lo han conocido. Ha ganado nuestro aprecio, nuestra admiración y hoy encabeza la Cuarta Transformación. ¿Qué significa la Cuarta Transformación? Abandonar el modelo antiguo de cómo se gobernaba y restituir para los mexicanos un gobierno de honestidad, de austeridad, de transparencia, de combate a la pobreza, de combate a la corrupción y, desde luego, de crear condiciones para que todas y todos en nuestro país tengamos una vida digna. ¿Cómo es que se barren las escaleras? De arriba para abajo. Así estamos limpiando el país. Ya puedo decirles aquí, con la frente en alto, viéndoles a los ojos, de que ya se acabó la corrupción arriba. ¿Puedo sacar? Hasta, no es blanco, pero puedo sacar mi pañuelito blanco, para decir, ya no hay corrupción arriba. Y esto ayuda mucho. Y vengo explicando que ese es el principal problema del país. Ustedes son médicos y saben que todo depende de un buen diagnóstico. Para eso son los estudios. Hay médicos que, nada más a simple vista, saben cuál es la enfermedad de un paciente. Pero lo más seguro es el análisis, el diagnóstico, para saber cuál es la enfermedad. Es lo mismo cuando se quiere transformar una realidad.